Hola amigos de Cinefunción, soy Jerónimo Rivera y vengo para hablar de cine como siempre. Hoy hablaremos de cine colombiano. El cine colombiano es visto por muchos espectadores, pero la gran mayoría del público piensa que es un cine basado exclusivamente en la violencia. Esta es una gran falacia porque encontramos que hay una gran cantidad de películas que se han hecho sobre temas muy variados y que lastimosamente nunca llegan al público, o que en otra época se hicieron y son muy desconocidas por el grueso del público colombiano. Solo el 17% de las películas colombianas están basadas en una temática violenta relacionada con la anterior y eso no está mal en principio siempre y cuando estas películas no contribuyan a ensalzar el estilo de vida de los villanos y también ayuden a crear identidad cultural en nuestro país. Hay una gran cantidad de películas hechas en Colombia de muy buena calidad que no abordan estos temas y que si lo hacen, lo hacen con toda la altura. Los invito a que vean más cine colombiano. Hay una gran cantidad de películas colombianas que muy poca gente conoce, de gran calidad y no solamente lo que se está haciendo ahora, sino lo que se hizo hace muchos años. Vayan a sus bibliotecas más cercanas, visiten las salas de cine independientes para que también conozcan el cine que se hace en nuestro país.